Tilber libra la pelota, ahí vino el centro, el rechazo le queda a Rakaita ¡Gol! Gol de Díaz Trondes que pegó el zarpazo justo a tiempo con el objetivo de dejar huellas indelebles y pasa a ganar la Royal Party por un tanto contra cero por la eficacia de Rakaita El dicho dice, no hay dos sin tres ya lo había buscado dos veces en la media distancia esta vez le queda ahí, solito, con panorama levantó la cabeza, metió el derechazo y la acomodó lejos del alcance del arquero poniendo el 1 a 0 en favor de Díaz Trondes a Rakaita, el hombre que abre el marcador poniendo una pelota había rosado, casi en la cintura de Gilbert Álvarez, que era uno de los que intentaba achicar ¡Gol de Díaz Trondes! ¡Gol de Díaz Trondes! ¡Gol de Díaz Trondes! ¡Gol de Díaz Trondes!